Hola Jero aquí Si estás viendo este video posiblemente igual que yo durante muchos años Estás en un momento de tu vida en el que no sientes una satisfacción En cuanto a ti en el mundo de las mujeres y la atracción Bien, en este curso, en este entrenamiento que te voy a regalar Te voy a enseñar cuáles son los fundamentos esenciales para que te conviertas en una persona naturalmente atractiva Te voy a enseñar cuáles son los tres fundamentos de la seducción Y además te voy a decir cuáles son los trucos, cuáles son las técnicas ancestrales Que vas a poder usar para que cuando llegue el momento que tengas una relación sexual Seas un auténtico dios Y finalmente vamos a hacer un pequeño análisis de toda la mierda que han metido en tu cabeza Y ver cómo empezar a cambiarla para que tú como persona evoluciones y pases al siguiente nivel Ok, lo primero que tienes que entender en este tema que estamos hablando es qué es la atracción y cómo funciona Y si posiblemente te has metido hasta ahora a buscar en foros, en grupos, en YouTube acerca de atracción y ligue Posiblemente has encontrado la misma mierda en 10 idiomas diferentes Que dicen que tienes que tener estas rutinas, que tienes que tener como todos estos hábitos En los que normalmente tú estás por abajo de la mujer y ya está en un pedestal y tienes que hacerla sentir mal o manipular O posiblemente en muchos casos vas a encontrar basura como que si hablas y se toca la cabeza Quiere decir que está enamorada de ti Y cosas que sabes que no son prácticas ni funcionales Bueno, lo que tienes que comprender sobre la atracción es que la atracción se genera cuando proyectas valor ¿Qué quiere decir esto? Cuando lo que tú haces y tú eres demuestra un valor que hace que la otra persona se sienta atraída a ti como un imán ¿Y qué crea este valor? Bueno, todo lo que va a aumentar el valor en ti es lo que aumenta tus capacidades para sobrevivir y reproducirte Hay una gran mentira en el mundo de la seducción y el ligue y la atracción Y es que ese valor se ve demostrado a través de cuánto dinero tienes, cómo te vistes, qué coche manejas Cuando realmente el valor se ve en una cosa mucho más instintiva Te voy a enseñar cómo demostrar todo este valor para que puedas tener una personalidad que sea molde a quien tú eres el día de hoy y que sea de más atractiva ¿Te sientes emocionado? Porque si no estás emocionado ya deberías estar lejos de aquí Ok, antes de que pasemos a estudiar el valor y empezar a volverlo parte de ti Tienes que comprender que tú como hombre no valoras lo mismo que una mujer Como hombre tú vas a valorar principalmente una parte estética, una parte física, una parte visual Lo que te atrae de la otra persona, de esta mujer de tus sueños físicamente Mientras una mujer no va a buscar lo mismo, una mujer va a buscar un comportamiento, una actitud Más allá de los looks y el dinero y todo eso, va a buscar que proyectes valentía a un nivel más instintivo Va a buscar lo que buscaban nuestros antepasados cavernícolas ¿Y qué es esto? Estamos hablando de seguridad y confianza Que la seguridad es el primer fundamento y el más importante Ya nos centraremos en eso, espérate un poco más Después tenemos todo lo que tiene que ver con ingenio, humor Y con ingenio me refiero a que en una situación difícil donde no sabes qué hacer Uses todas tus ideas y todo lo que conoces para salir de ella Humor, carisma, un comportamiento alfa Que seas decisivo, que seas serio, que seas íntegro, incorruptible Pero bueno, vamos a centrarnos en este momento en la seguridad ¿Qué quiere decir ser una persona segura? Piensa en un momento en esto, no sé si te ha pasado que de repente estás frente a una chava O con un grupo de personas Y por un momento te arrastran Te arrastran a una realidad o a un mundo donde tú no sirves Donde hay pobrecito, pobre idiota Y simplemente aunque tú sepas que no eres un pobre idiota Empiezas a sentirte así ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente el grupo de personas, o sea, todo un grupo de individuos Que pueden ser tus amigos, unos desconocidos, toda la sociedad Va a arrastrar a la persona solitaria a una realidad Pero eso es lo que pasa comúnmente Si la persona solitaria tiene una seguridad más grande que la de todo el grupo Todo el grupo se va a ver arrastrado a su realidad Lo que quiere decir que si tú aprendes a tener una personalidad sólida Y estar en un estado donde sientas certeza en cada movimiento que haces Vas a arrastrar al mundo a esa realidad Donde tú eres el puto amo Entonces, ¿qué haces? Yo sé que ha de sonar muy bonito Y has de estar diciendo Jero, ok, suena de huevos Un mundo donde yo soy el puto amo Donde todos se meten en mi realidad Donde si yo pienso que soy el seductor y el hombre más atractivo del mundo Así es Ahora, ¿cómo hago para volver eso real? Ahorita vamos a eso, tranquilo Te lo voy a explicar paso a paso Pero, antes quiero que comprendas Que tienes que tener ciertas ideas O que tienes que cambiar ciertas ideas Que hasta ahora posiblemente no funcionen bien en tu cabeza Para esto tienes que darte cuenta Que la mayoría de gurús o cursos que hay allá afuera Información está mal Entonces te voy a pedir que todo lo que querés saber sobre la seducción Lo saques, lo borres Lo quites de tu cassette por un momento Y te metas en lo que te estoy diciendo Y te lo digo yo Que mira, durante muchos años yo tuve miedo Viví con ansiedad Hablaba con una chava y me sentía inseguro No sé si alguna vez te ha pasado Que quieres decir algo Pero tienes miedo de lo que vas a decir Porque no sabes si está bien o mal Tienes miedo de que la asustes Tienes miedo de que te rechacen De que no te acepten como eres De que realmente te traten mal Yo viví con estos miedos mucho tiempo Siendo introvertido Dedicándome a cosas que hacía yo solo en mi habitación Como jugar videojuegos Hacer... pues me gustaba mucho Como cuestiones muy nerd, ¿sabes? ¿Qué pasó? Que con todos estos años de experiencia Empecé a conocer a diferentes personas Que seguramente si cuando tienes algún amigo O has visto a alguien que sabe ligar Te has dado cuenta Que puede haber personalidades muy diferentes Y que tengan un atractivo muy fuerte Y primero yo pensaba que era algo con lo que naces Pero me fui dando cuenta Que es más quién eres Que lo que haces y dices Y que eso se puede adaptar A tu forma de ser Después de eso Tuve la suerte de poder conocer Algunos de los maestros más grandes A nivel mundial Maestros que han escrito libros Que han salido en películas Grandes gurús del mundo De la seducción y el amor Y las relaciones Y pude aprender de todos estos grandes gurús Las diferentes técnicas que hay Y ponerlas en práctica Y saber qué es lo que funciona Y qué es lo que no Entonces De todo esto que aprendí Durante todos estos años de experiencia Y de práctica Y de buscar y buscar y buscar Me di cuenta que lo más importante Es esta seguridad interna Y esta seguridad que se proyecta Cuando haces lo que quieres hacer Y no lo que deberías hacer para otros Y es lo que te estoy por compartir En este video Piensa en quién has sido hasta el día de hoy Piensa en que cada mañana Quizás te levantes Diciendo hoy va a ser un gran día Pero en el momento en el que Sucede algo que te causa miedo Que de repente una persona te vea los ojos Te cuesta hasta mantener la mirada Y tus ojos se van Como si tuvieras un miedo a ver a otra persona Fijamente a los ojos Piensa que ves a esa chava Que tanto te atrae Y por algo tienes la oportunidad De relacionarte con ella En una interacción En una plática En cualquier pendejada que se te ocurra Pero simplemente Aunque tu mente te dice qué decir Tienes un miedo que te evita decirlo ¿Por qué? Porque no vaya a ser Que no vas a decir lo correcto Y la asustes Entonces mejor no asustarla Y ser un don nadie Asustarla Y que no te quiera volver a hablar Todo esto viene de la inseguridad La inseguridad sucede Cuando no tienes por seguro Que vas a conseguir de lo que va a pasar Y te voy a decir algo La seguridad viene de que Has tenido suficiente práctica Y experiencias Y referencias Para saber que lo que vas a decir o hacer Está bien Y te tengo una noticia La mayor parte de tus referencias Son falsas ¿Por qué? Porque posiblemente Si en el pasado alguna vez Te animaste a invitar a una chava a salir Y esta te rechazó Posiblemente estaba en mal humor Quizás no hiciste lo suficiente No la trajiste No tenías la personalidad Y tú tomaste esa referencia Y ahora la proyectas O la pones en cada interacción que tienes Quizás un amigo tuyo Que realmente no sabe nada Absolutamente sobre Cómo funciona la atracción Te dijo que funciona de cierta manera Y entonces en tu mente Ya crees que las cosas funcionan De una manera equivocada De una manera que es una mentira Quizás tus papás Quizás la religión Quizás lo que sea Te metió una referencia falsa Lo que tienes que darte cuenta Es que lo primero Es que vas a tener que empezar A sacar nuevas referencias Nuevas experiencias Que te hagan creer cosas diferentes Y esto lo vas a hacer Poniendo en práctica todo esto Te estoy por decir Cómo entrar en este estado Pero antes quiero que te des cuenta Que no te va a servir de nada Que yo te diga esto Si no lo vas Y pones en práctica Quiero que sea dinámico Entonces lo que yo te estoy por decir Si quieres que funcione Tienes que hacerlo Al pie de la letra Entonces ¿Qué es este estado? A mí me gusta llamarlo EG EG porque EG es EG en inglés Y son justamente las letras Que describen esto El estado de gloria Es un estado donde sientes realmente Que eres una persona gloriosa Es un estado Donde no sé si alguna vez te ha pasado Que estás con amigos Y empiezan a jugar y divertirse Y es como si todos trajeran Una enfermedad juguetona Y se la empezaran a contagiar Y de repente Todos están como locos Y riéndose Y no les importa el mundo Ni pasar vergüenza Ni nada Porque realmente se sienten muy bien Es un estado Donde no te juzgas a ti mismo Y entonces Tampoco te importa Que otros te juzguen Es más No te sientes juzgado Y si haces algo Que podría ser vergonzoso Te sientes tan bien Que te ríes Es un estado Donde buscas maravillarte a ti En vez de maravillar A otras personas Un estado Donde eres decisivo Donde eres dominante Donde haces las cosas Sin que excitar Donde tu energía Está tan alta Que dejas de reaccionar A todo lo que te rodea Y todo lo que te rodea Empieza a reaccionar a ti ¿Te gustaría saber Cómo entrar en este estado? Pues Te tengo una noticia Estoy por compartirte La base Y el secreto único Para que puedas Acceder a este estado En el momento Que tú lo desees Antes Quiero que comprendas Que para entrar en este estado Vas a tener que dejar De juzgarte Vas a tener que dejar De apegarte A los resultados Vas a tener Que dejar de hacer las cosas Para maravillar a otros Y sorprenderlos Y que digan ¡Wow! Güey Eres chidísimo Eres un güey Súper chingón Y tienes que empezar A hacer las cosas Para maravillarte a ti Para divertirte a ti Y si tú te diviertes Y realmente lo disfrutas La gente lo va a empezar A disfrutar Porque tu seguridad Y tu certeza De que es divertido Va a arrastrar a otros A tu realidad Empiezas a entenderme Hay una ley Que dice Que cuando dos o más personas Tienen una interacción Aquella que tiene La realidad Más fuerte Y firme Y la comunica De la mejor manera O de la forma más clara Arrastra al resto De las personas A su realidad Y eso es lo que te toca a ti Creer en ti Y yo sé que es difícil Yo sé que suena muy A cuento de hadas Y al libro de autoayuda Güey Cree en ti Y es la solución Ahorita te voy a decir Cómo entrar en un estado En el que vas a poder Creer en ti Con mayor fuerza ¿Estás listo Para lo que te voy a revelar? Espero que sí Durante este entrenamiento Pues van a ser Cuatro etapas En esta primera Que te voy a hablar De este estado De gloria Este estado Donde eres El puto amo Este estado Donde realmente Te sientes pleno Feliz Y te diviertes Durante este entrenamiento Completo También vas a aprender Cuáles son Los tres fundamentos Que crean La seducción Y el ligue Vas a aprender Las técnicas Que te decía Sagradas Que tienen miles de años Y que además No se comparten Que te van a hacer Primero Durar Todo lo que quieras durar Cuando te acuestes Con alguien Y segundo Poder Realmente Convertirte En un auténtico Dios sexual Y finalmente Vamos a hablar De toda esa mierda Que tienes adentro Y de cómo reprogramar Tu mente Para que te actualices A la última versión De ti mismo Pero bueno Ahora sí ¿Cómo se entra En este estado? Tienes que saber Que este estado Es un estado Que combina La mente Y el cuerpo Para entrar En un estado Tú tienes que usar La energía de tu cuerpo Combinada Con la energía De tu mente Para elevar Toda tu energía ¿Y cómo haces esto? Fácil Empezando a mover Tu cuerpo Y tu mente ¿Y cómo haces esto? Quiero que hagas Lo que te voy a decir Pisa fuerte Con un pie Donde sea que estés Pisa fuerte Con el siguiente Aplárate Y empieza a hacer esto Y con cada aplauso Grita Un ajúa Un boom Un uh Pero que realmente Lo sientas Que cuando gritas El uh Aprieta Tu abdomen Siente Tu cuerpo gritar Uh Yeah Ajúa Yo sé que parece Un poco ridículo Y lo es Y que posiblemente Te dé vergüenza Hacerlo Pero ¿Qué va a pasar? Si tú sales a la calle Y haces un Uh Nadie te va a voltear A ver Estás reaccionando Si lo haces más alto Tal vez una persona Voltea y diga Güey Qué pedo Si lo empiezas a hacer Más alto La gente va a empezar A voltear a verte Y te vas a empezar A sentir ridículo Pero si lo sigues haciendo Y tienes la seguridad Y te repites en tu cabeza En vez de Qué pendeja estoy haciendo Soy bien chingón Soy El puto amo Dítelo Así en este momento Repítetelo Y dime Qué se siente Dilo Soy El puto amo Ahora siéntelo Dilo Soy El puto amo No lo digas con miedo Así no como Soy el puto amo No güey Como si realmente lo creyeras Empieza a subir ese estado Hazlo una y otra vez Y grita Como en la película De 300 Espartanos ¿Qué pasa? Que cuando tú empiezas A crear moción O sea A crear movimiento Este movimiento Crea emociones en ti Y cuanto más fuerte Sea el movimiento Las emociones Son más fuertes Y si lo haces todo Buscando un estado positivo Vas a entrar En este estado glorioso Pruébalo No me crees Sal a la calle Y hazlo No pierdes nada Nadie te conoce Ve y sal y grita Hazlo en tu casa Y ve como te sientes Y empieza a hacerlo afuera Hasta que te sientas Tan chingón Que puedas ir y abordar No te preocupes Más adelante Vas a aprender Estos tres fundamentos Y cómo ligar Cómo abrir Cómo hacer la primera Primer contacto Con una mujer Pero por ahora Lo importante es que entiendas Que es realmente importante Que empieces A contar tus referencias A conseguir nuevas experiencias Y puedas acceder a este estado Donde tú eres el puto amo Este Godmode Y bueno En el siguiente entrenamiento Ya voy a hablar más Sobre los fundamentos De la seducción Por ahora Puedes ya pensar Cómo sería realmente Vivir Sin miedo a que te juzguen Vivir en un estado En el que tú puedes gritar Y ser feliz Sin que te importe Lo que el resto opina Ve e inténtalo Intenta entrar en un estado De gloria Eleva tu Iji Que tu Iji Se proyecte hasta las nubes Y la gente te escuche Y diga Güey ¿Quién es ese güey? Y de dónde saca Tanta confianza Y seguridad Que puede ponerse a gritar Y no le importa Lo que nadie opine Inténtalo A ver qué pasa Inténtalo Vamos a ver qué pasa Pero bueno Eso es todo por hoy Te veo en el siguiente entrenamiento Donde vamos a ver Los tres fundamentos Que crean La seducción Y la tracción A profundidad Nos vemos En el siguiente nivel Gero Out